Esta actividad se llevará a cabo durante la Semana de la Sustentabilidad Universitaria 2019 el martes de 11 de la mañana a 3 de la tarde en el atrio del Edificio de Gestión de Conocimiento o el CEGECO y la idea es practicar con aquellos que se hayan registrado un trueque tradicional. ¿De qué trata esto? Buscamos fomentar las tres R's de la sustentabilidad, recicla, reusa, reduce. Ese día se abre la participación a toda la comunidad universitaria, aunque no se haya registrado, que quiera llevar algunos de los objetos, sigue siendo el límite 10 solamente, que llegue directamente a intercambiarlos. La idea aquí es fomentar precisamente el uso, está conectado directamente el día que fomentamos la economía de la sustentabilidad, va a ser un acuerdo mutuo entre los participantes, no se puede manejar nada de dinero y la idea es que traigan cualquier objeto que ya no utilicen y que vean potencial para que alguien más pueda utilizarlo, pero no incluye traer vestimenta, o sea, ropa, calzado, tampoco se puede traer medicamentos o productos de belleza que ya se hayan utilizado anteriormente. Fuera de ahí accesorios, cuadernos, libros, discos, videojuegos, DVDs, películas, lámparas, y cualquier otro tipo de objetos que vean por ahí abandonados y que crean que tienen todavía una vida y que alguien más se lo puede dar, se los pueden traer para participar durante ese día. Pues bueno, los invito a participar en el primer trueque spot que organiza la Universidad Autónoma de Tamaulipas durante la Semana de la Sustentabilidad Universitaria y pues bueno, los invito a participar. ¡Gracias!